Hoy en Todo Deportes El delantero de Municipal Henry López busca volver a la senda del gol este miércoles ante Suchi Tepeques. Los jugadores de Marquense recibirán esta semana parte de los salarios atrasados de parte de la Junta Directiva. El próximo viernes la justicia de Trinidad y Tobago decidirá si acepta o no la extradición del ex dirigente de CONCACAF Jack Warner. El Barcelona sale al ruedo y defiende su liderato ante el Celta este miércoles. Y Luis Carlos Rivero viajará a Alemania para disfrutar el Maratón de Berlín y buscar su clasificación olímpica a los Juegos de Río 2016. Aquí inicia Todo Deportes